HDP en venezolana, lo gatato, princesa se hizo, coronó su lipo en desacato... Que no mamá, que no estoy pasando hambre, ya déjame de tratar como un niño, por favor, te tengo que dejar. Recuerda mandarme el osito de peluche, que se me quedó, que sin él no puedo dormir bien. Oh, pero Milanda, uno tena, ¿y creyendo que me sirvienda? Calembo, ¿y esos tenis, lo compraste? No, yo encontrando esos tenis aquí, en la calle, ¿viste qué suerte tenga? Espérate. Pero, ay Dios mío, pero son mis tenis. ¿Cómo que son tus tenis? ¿Así no? ¿Estos tenis son mías? Yo me los encontrando aquí. Oh, pues ahora tú eres ladrón, dame mi tenis. Las popis me adoran preguntarle a tu mamá, esto es un barrio calentón de cigarita y maldad a calentón. Uprecha, tú sabes que yo siempre he estado en ti, Uprecha. Coco, no, no, no se va a dar cuenta. ¿Tú, Cle? Mmm, en la lila a mí tú me llamas la atención, pero tengo miedo de que alguien se lo liga a Coco. ¡Uera! ¿Qué está pasando aquí? No puede ser que la china vaya a mangar contigo primero. ¿Tú estás loco? Yo vine a buscar a Coco, que me dijo que iba a jugar vaquebol contigo. Cuidado si es a pegarme el cuerno que van. Nosotros empezamos a ligar ayer y es de noche que jugamos. Yo acerto, séle el segundo. Dale, Carmelo, que no podemos perder la oportunidad de mangar con la china. Uprecha, tú siempre. De boquita, dañándole los polvos a uno. Uprecha, pero ¿y esos tenis? Como que me parecen conocidos. ¿Dónde tú te los robaste? Estos tenis me los gané con... con... bueno, se los tumbé a Calembo, que se lo encontró, pero dije que eran míos. Eso será, que tú estás muerto de los pies. Carmelo, suélteme en banda. Mírelo bien que me quedan esos tenis. Yo soy un papi. ¡Guau! Si no lo agarro, se cae el bicocho. Dios mío, pero tú pareces jugador de la NBA. No, HDP, yo no jugando contigo más. Yo no queriendo perder de nuevo. Créeme, que me siento diferente. Estos tenis me quedan comodísimos. Los otros estaban dañados. Tú siempre con la mima, echándole la culpa a cualquier cosa. Usted es un maca juganda. Llegan los macos. No me diga macos, que ustedes lo que tuvieron es suerte. O sea, que ganar a 25 juegos a cero fue suerte. Mira, yo no estoy queriendo jugando con HDP, así que tenemos que cambiarla. Pero, Coco, tú y yo somos pareja. Yo lo sabía, y Ñango me decía que no. Míralo ahí. ¡Qué chistaza! Yo no voy a jugarlo, entonces. Pa' jugar con HDP, plefilienda yéndome pa' mi caso. Oye, eso. No, Tato. Vamos a jugar en HDP. Tú y yo contra Coco y Ñango. No tires to' la bola. Pásamela a mí también. Tato, oye a este de que no la tires. Deja que la agarre. Ese es mi flento. Digo, es mi paleja. Todo eso ha intentado, pero nunca se ha matado. Yo soy un viejo Upra Chay. Le gustó la guagua, guagua. Las popis me adoran preguntarle... HDP el mejora. HDP el mejora. Pero ¿y cuándo tú aprendiste a jugar así? ¿Eh? ¿Y en qué tiempo? Porque ayer le dimos una pera. Y hoy ni lo veía de tanta pirota que hizo. Yo soy un genio. Un talentazo. No existe nada en lo que yo no sea bueno. Lo tiene chiquito y en la cama. Tú no sirves. Yo te dije que hacía frío en esa cabaña y que estaba cansado. HDP, pero vamos pa' Clitos Lela que allá se jugando de cuarto. El niño no pega una de princesa. Está asfixiado. Muchas veces lo he intentado, pero nunca se ha matado. Yo soy un genio. Ey, ¿qué es lo que? ¿Cuáles son los dulas jugando vaquebola? Oye, Aete. Aquí jugamos de cuarto y vaquebol callejero, eh. Coco, vete al paso, ¿qué? Yo aportando 50 mil pesos que HDP esté ganando así. Vamos a aportar, pero si ustedes pierden y no pagan, no salen vivos de aquí, ¿eh? Si usted es creyendo porque poniendo la cara así y porque haciendo más golos, van a intimidar a una. Déjenme decirle que lo lograron. ¡Y la coña! Usted jugando demasiado bien. No cogiendo mierda que esos 50 mil pesos están ganadas. Pero es verdad. Yo soy una vaina jugando. Vamos a darle. Porque tú tienes 50 mil pesos. Si perdemos, lo pagamos. Güey, yo no tengo un pesa. O tú ganando, o nosotras enterrando aquí mismo en la calle. Upracha, pero ¿qué HDP ha ganado en él, en todo eso barrio? Así mismo, mirando todos los videos YouTube de HDP. Le diciendo el ladrón dominicano. Yo siempre tuve oculto mi talento hasta ahora. Yo pensaba que tú solo teniendo talento para pedir bebido. No sé. Yo como que necesito jugar con tigres que sepan. Esos tigres de la liga superior no salen conmigo. Upracha, pero señores, vamos para San Pedro. Y para las romanas que ya se arman una liga grandísima. Y se apuesta pilas de dinero. Está bien, Carmelo. Organice eso y vamos a ganarnos esos cuartos. Pero después de eso necesito un reto de verdad. Upracha, tato, déjame organizar eso. El niño no pega una de princesa, está asfixiado. Muchas veces lo he intentado, pero nunca se ha matado. Yo soy un viejo. Eso fue demasiado fácil. Yo necesito un reto de verdad. No te apures que estoy esperando una llamada y un contacto que tengo allá en la NBA. ¡Ay, sí! ¿Tú te imaginas que HDP lo firmen? Cállate que eso es lo que estoy gestionando. Bailo a Sara. Upracha, aló. Sí, sí, nosotros siempre estamos preparados. ¿Para el lunes? Eh, sí, tato, tato. T-t-t-tamos ready. Dígame, Carmelo, ¿qué es lo que? Upracha, HDP, prepárate. Que el lunes va a jugar un 21 con LeBron James. ¡Ay, mi madre! Si yo le gano a LeBron, voy a quedar como el mejor del mundo. El señor no pega una de princesa, está asfixiado. Muchas veces lo he intentado, pero nunca se ha matado. Yo soy un viejo Upracha. No te ponían nerviosa, HDP. Que tú eres dura, dura, coña. Yo no estoy nervioso. Lo que pasa es que LeBron seguro viene con unos tenis mejor que lo mío. Sí, pero eso no importa, anda. Tú eres el mejor, la... No, vete, búscame uno, Jordan. Yo no quiero estos tenis ya, tan viejo. Upracha, date rápido que ya llegó LeBron. Ven y gánale, HDP. Tú puedes. Esto es increíble, Jody, que hablándole bien a este susito. Te voy a poner de ridículo delante del mundo entero. Yo vine por ese que no saber jugar nada. Pero a ti te haré famoso y millonario en dólares. Vámonos. Tendré que cambiarme de serie, porque a estos guionistas le dieron pa' mí. Güey, ¿supiste? Que ya vuelven los sorteos de los 100 dólares semanales con Silverio Animation. ¡Ay, sí! Solo tienes que formar un código que saldrá en tres episodios. Así, al azar, semanalmente. Upracha, y cuando tengas el código completo tienes que enviárselo a Silverio por Instagram. Así que vete a seguirlo desde ahora porque el primero en encontrar los números y formar el código de cinco dígitos será el ganador de los 100 dólares. ¡Sí, sí! ¡Solteo válido hasta el 31 de diciembre! En Silverio Animation siempre estamos alante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. Aquí el Pei Coco siempre tiene en su mediante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. No te quedes con él ahí, pásalo pa'lante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. Porque en Silverio Animation siempre estamos alante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante. Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante.